Si estuviera tan enamorado de tu mujer, posiblemente defenderías su honrabilidad, harías una carta defendiéndola. Yo creo que más bien es una forma de menospreciar a su mujer, de convertirla en una mera pieza de un plan. La única persona de la que nos está hablando es de Begoña. Nadie ha salido a defender a Begoña. Nadie. Todos han salido a defender a Pedro Sánchez, ¿no? Y es llamativo esto, ¿no? Han pasado aproximadamente dos semanas desde que Pedro Sánchez exigiera a Núñez Fijó que cesara a Isabel Díaz Ayuso por los supuestos crímenes, por así decirlo, del supuesto, no, presuntos crímenes fiscales del novio. También dos semanas desde que la ministra Montero sacara a la palestra dentro del hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, el nombre de la mujer de Alberto Núñez Fijó, diciendo que había recibido una serie de dineros su empresa por ser mujer de Fijó. Y han pasado tan solo dos semanas desde esos dos episodios a hoy, cuando prácticamente en nombre del respeto y la democracia, los mismos líderes del Partido Socialista Obrero Español salen a la calle pidiéndole al público que se movilice, pidiéndole al pueblo que se movilice en apoyo al presidente. La verdad que me llama mucho la atención porque, honestamente, podría ser esta una incongruencia. ¿Cómo puede ser que tú actúas de una manera y cuando otros actúan ante ti de la misma manera, tú dices que esto no vale? ¿Por qué? Vale cuando tú lo haces y no vale cuando otros lo hacen contigo. Me gustaría comprenderlo. En este vídeo lo que vamos a ver es precisamente esos recortes, ¿vale? Esas situaciones tal como se han dado. Y finalmente, al final del vídeo, por eso te pido que te quedes hasta el final del vídeo, daré mis conclusiones al respecto y, bueno, te dejaré a ti la palabra para que opines qué es lo que te parece. Así que, bueno, quédate conmigo y lo vamos a ver. Sí, señor. Mira, tenemos hace dos semanas que sucedía esto que vas a ver en pantalla. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Curioso, ¿no? Pero fíjate además que es lo que decía la vicepresidenta primera. Que hicieron lo mismo con Plus Ultra. Este partido, Vox, lo llevó a los tribunales. ¿Qué resultó? Que se archivó la causa porque no había irregularidades en los contratos. Lo mismo ocurrirá con el fondo de solvencia. Pero sería bueno, señora Gamarra, que ustedes pidan responsabilidades políticas en su entorno. ¿Van a pedir responsabilidades a la señora Ayuso? ¿Son cómplices de esa situación o es que le da miedo al señor Feijó acabar como el señor Casado? Y, por cierto, estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijó fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la asunta? Y fíjate aquí, Pedro Sánchez en su lenguaje no verbal, cuando decía, y más cosas. Sí, más cosas le iban a pasar a Sánchez, a lo mejor. Fíjate. Mira a Sánchez. Y más cosas. Y más cosas, y más cosas, dice. Y más cosas. Y se ríe. Y después de eso, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que sale Zapatero a decir esto. Hay un límite en el que uno, aunque sea un político o un político consistente, duro, digamos, pues lo sufre mucho. Y es el límite de tu familia. O sea, por eso puedo decir que siento lo que siente y lo entiendo. Hay un límite y es tu familia. Pedro Sánchez diciendo que lo mismo en la carta, ¿no? Es su familia. No sé, es curioso, ¿no? Como cuando todo esto tú lo endosas a alguien, no te estás dando cuenta, ¿no? Y que cuando alguien lo hace contigo, pues inicia a saberlo de otra manera. Bueno, es natural que suceda, ¿eh? Es decir, también es una forma de demostrar poca empatía, ¿no? No tengo la empatía con el otro, pero la tengo conmigo mismo, ¿no? Un poco de algún rasgo narcisista en ese sentido. ¿Será un nuevo cambio de opinión de Pedro Sánchez que hace dos semanas se creía que ese límite no existía, pero que a partir de ahora sí que hay que tenerlo? ¿Será que hay alguna circunstancia que hace diferente el trato en un caso o en otro y permita justificar que Pedro Sánchez lo puede hacer con los demás y que los demás no pueden hacerlo con él? Que no sea el hecho de autoarrogarse, ¿no? Es ser el líder supremo o alguna otra cuestión con carácter narcisista. En fin, la verdad que es curioso. Es curioso que todo esto suceda y que al final... Es curioso porque la única persona de la que nos está hablando es de Begoña. Nadie ha salido a defender a Begoña. Nadie. Todas han salido a defender a Pedro Sánchez, ¿no? Y es llamativo esto, ¿no? Es llamativo que la gente diga, Pedro, quédate, Pedro, quédate. Que él mismo, básicamente, ni siquiera llegue a defender la honrabilidad de su mujer y asuma él el protagonismo, ¿no? Tú dirás, bueno, puede ser una forma de descargar presión a su mujer. Yo creo que más bien es una forma de menospreciar a su mujer, de convertirla en un mero... En una mera pieza de un plan, ¿no? Orientado a jugar con el poder, ¿no? Y al final eso demuestra que si una persona es capaz de hacer eso con su mujer, ¿cómo va a poder decirle incluso que la quiere, que es profundamente enamorado, como dice en la carta? Si estuviera tan enamorado de tu mujer, posiblemente, posiblemente, defendería su honrabilidad. Harías una carta defendiéndola, no defendiéndote tú. ¿De qué te tienes que defender? ¿De qué se tiene que defender Pedro Sánchez? Como para no defender a su mujer, restar recursos, por así decirlo, de la defensa y la honrabilidad de su mujer para tratar de, en fin, limpiar su imagen. Un poquito egoísta, ¿no? Incluso, de su parte, ¿no? No sé, ponte tú en esa situación. En fin, un poquito extraño, ¿verdad? Esta es mi conclusión. Mi conclusión es que, no sé, un puro cambio de opinión, si es que en dos semanas Pedro Sánchez ha cambiado, es que sería como demostrar que eres una persona a desconfiar porque cambias en exceso de opinión y no se puede hacer un pacto a la larga contigo porque cuando te conviene, cambias. Y me dejas tirado, ¿no? No eres una persona consistente, coherente contigo mismo en el tiempo. Y la segunda lectura que hago es que, si no es un cambio de opinión, es el uso espurio de su mujer como una pieza, ¿no? De un mecanismo, utilizándola, ¿no? Y si está utilizando uno a la persona con la que convive, ¿qué va a hacer con los demás? Con nosotros, con los españoles, ¿no? Si tiene ese cinismo, hasta incluso con su mujer, ¿cómo lo va a tener? ¿Cómo va a tratarnos a nosotros, no? Lo cual, en ese sentido, la conclusión es que sigue siendo una persona a desconfiar. ¿Por qué? Por esta razón, ¿no? Porque si es capaz de hacerse él el ofendido en un momento en el que lo que tiene que hacer es defender la honrabilidad de su mujer y pedir, incluso, a sus filas que lo defiendan, cosa que no están haciendo, pues creo que, en efecto, en fin, te puede fiar poco de esa persona que en un determinado momento de necesidad tuya, al final, la convierte en un momento para acaparar el protagonismo, para hacerse él el ofendido, ¿no? En fin, dime tú si tú conoces a alguien que funciona así a tu alrededor, que bien tiene esa táctica de que cuando las cosas son hacia, digamos, hacia ti, la ven normales, pero cuando la recibe, entonces se hace el ofendido y qué opinas, ¿no? Si crees que es bueno tener alrededor, estar rodeado de este tipo de personas y si en algún momento te has deshecho de esa persona como lo has hecho, escríbeme. Si también estás a tu alrededor, ¿no? Tienes personas que son capaces de usar, incluso, a la persona más cercana en pro de sus fines, bueno, cómo es la vida con esas personas, si conoces a alguna observándola o si has vivido las consecuencias de estar con alguien así. En fin, tengo curiosidad de conocer cuál es tu opinión. Como siempre, aquí estamos utilizando la psicología para luego, aprovechando los políticos, aplicarla a nuestro día a día con el fin de reconocer situaciones, personas, a través de los comportamientos, saber qué nos conviene, qué puede no convenirnos en determinado momento. Y desde luego, lo que no conviene en este caso es estar rodeado de personas, así que o bien cambian muy rápidamente de opinión o bien son capaces de utilizarnos para sus propios fines. Bueno, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede utilizarse o puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Y así, si activas además la campanita, nos veremos en el próximo vídeo. Un beso.